¿No lo viste Ezequiel? ¿El maestro Ezequiel no lo viste? ¿Está ocupado? No, no está ocupado, está trabajando. ¿Cómo está? ¿Cómo andá Ezequiel? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Yo bien, veo que vine muy temprano. Vino muy temprano, pero ya estamos preparando todo. Contame, ¿qué es todo? Acá tenemos los choris, completo, lechuga, tomate, pancito calentito, tostado, las hamburguesas y el desmenuzado de res. ¿Qué tiene el desmenuzado? Con los cortes de la vaca tendría que destruirlo. Ajá. Y las verduritas justas. Cinco horas de cocción, las verduritas verdeo. Cinco horas de cocción, claro. El verdeo, como siempre, en crudo, para que se termine cocinando. Y después tiene zanahoria rallada, cebolla, todo lo quemamos y después lo mandamos. ¿Y acá quién da el visto? Bueno, viene cada tanto Ariel Tondo, prueba y dice... Yo creo que va a venir. ¿Eh? Dice, vamos bien. Creo que va a venir, en algún momento viene. O el S, o ese Chiapa. Muy bueno, ¿eh? Bueno, el estante Moto Café está esperando a la gente que va a venir hoy, domingo, en un día magnífico, a Ori del Lago San Roque, al segundo Automoto Festival de Villa Carlos Paz.